Un hombre detenido y el decomiso de una carga de aparente cocaína fue decomisada y forma parte del resultado obtenido gracias a un trabajo hecho por los oficiales de la Fuerza Pública en Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. Esta labor se dio en un control de carreteras que realizaban los oficiales de la Fuerza Pública de Ciudad Neili cuando abordaron un vehículo sospechoso. Es por esto que los oficiales de la Policía de Control de Drogas se trasladó al sector y procedieron a realizar una inspección al automotor, misma que dio como resultado que los oficiales localizaran aparente droga en diferentes partes de la estructura del vehículo. Se trató de un total de 81 paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado al kilogramo de dicha droga. Esto fue decomisado al igual que 15 mil colones en efectivo y el vehículo conducido por el sospechoso. El detenido es un costarricense de 39 años, quien carecía de antecedentes y no tenía causas judiciales pendientes registradas y fue detenido por aparente trasiego de drogas, motivo por el cual fue puesto a la orden del Ministerio Público.